En las sombras de la historia, un rey construyó una red de intrigas amorosas tan compleja que sus repercusiones aún resuenan a través de los siglos. Bajo la corona de Carlos II de Inglaterra, emergía no sólo la figura de un monarca, sino también la de un amante insaciable, cuyas pasiones desafiaron las convenciones y moldearon el destino de una nación. Hola, viajeros de la historia. ¿Será posible que los pasillos de un palacio puedan guardar secretos tan escandalosos que cambiarían nuestra percepción sobre la realeza? Hoy vamos a sumergirnos en las complejas aventuras amorosas de Carlos II. Antes de revelar estas historias reales, no olvides dejar tu super like. Y sin más demora, vamos al vídeo. Carlos II de Inglaterra, frecuentemente celebrado como el monarca alegre, es recordado por una corte llena de esplendor y escándalos. La magnitud de su vida amorosa, marcada por amantes que eran tanto influyentes como visibles en la vida política de la época, continúa fascinando a historiadores y entusiastas de la historia. Sus relaciones no solo marcaron su corte, sino también la cultura de su época, influyendo en decisiones políticas e interacciones diplomáticas. Nacido en el año 1630, Carlos experimentó los extremos de la fortuna real. Tras la ejecución de su padre, Carlos I, en 1649, fue obligado al exilio durante el período de gobierno puritano liderado por Oliver Cromwell. Esos años en el continente fueron formativos, sumergiéndolo en las Cortes Reales de Europa, donde aprendió no solo sobre gobernanza, sino sobre la sutileza de las alianzas políticas y amorosas. Su regreso al poder en 1661, conocido como la restauración, no solo reinstauró la monarquía en Inglaterra, sino que también revitalizó la cultura y las artes bajo su patrocinio, como la reapertura de los teatros y el apoyo a la Royal Society. El legado de Carlos, sin embargo, está dominado por su vida personal, que fue aún más colorida que su política. Comparado frecuentemente con Enrique VIII, Carlos superó al antecesor en términos de escándalos amorosos. Si Enrique VIII es recordado por sus matrimonios tumultuosos y sus consecuentes anulaciones y ejecuciones, Carlos se destacó por nunca permitir que sus obligaciones matrimoniales interfirieran en sus placeres personales. Tuvo una serie de amantes notorias, y sus romances eran conocidos por todos, desde los miembros de la corte hasta el ciudadano común en las calles de Londres. El matrimonio de Carlos con Catalina de Braganza fue infeliz en términos de sucesión. A pesar de su matrimonio, que nunca produjo un heredero al trono, Catalina enfrentó varios embarazos frustrados que terminaron en abortos espontáneos. Esta situación solo añadió más complejidad a la ya volátil dinámica de la corte inglesa, pues Carlos, a diferencia de su matrimonio infértil, tuvo numerosos hijos con sus amantes. Estos hijos ilegítimos, cuyo número exacto sigue siendo un tema de debate entre los historiadores, fueron todos reconocidos y apoyados por él financieramente. Una de las figuras más intrigantes entre sus amantes fue Louise de Querual, quien fue traída a Inglaterra como parte del séquito de la hermana de Carlos. Rápidamente ascendió en la estima del rey y fue instalada como su amante oficial. Su posición, sin embargo, no era meramente decorativa. Ella sirvió como una conexión vital para los intereses franceses, actuando como espía para Luis XIV. Esta superposición de roles amorosos y políticos fue típica de la era de Carlos, donde lo personal frecuentemente se entrelazaba con lo político de maneras que moldeaban el curso de la política inglesa. En la corte, Carlos tenía muchos auxiliares, pero ninguno tan singular como William Chiffinche, su procurador general para asuntos del corazón, o mejor dicho, asuntos de traición. Chiffinche tenía la tarea inusual de gestionar las complejidades de las relaciones amorosas del rey, asegurando que sus preferencias fueran atendidas sin repercusiones políticas indeseadas. Era conocido por su habilidad en seleccionar candidatas adecuadas de todas las clases sociales de Londres, garantizando así que el rey siempre tuviera compañía adecuada y discreta. Para las jóvenes de la época, un plato lleno para ascender en la vida y hasta ser reconocida como la preferida del rey. El reinado de Carlos no sólo es recordado por sus políticas liberales en relación con las artes y las ciencias, sino también por la compleja red de relaciones personales que influyó en la diplomacia y la gobernanza, mientras que sus contribuciones a la cultura británica, como la reapertura de los teatros y el patrocinio de la Royal Society, destacaron su interés por la promoción del conocimiento y la cultura. Fueron sus relaciones íntimas las que frecuentemente capturaron la atención del público y moldearon la percepción de su liderazgo. Sus amantes, muchas de las cuales poseían sus propias ambiciones y conexiones políticas, desempeñaban papeles significativos en los asuntos de la corte, influyendo en decisiones y política de maneras que trascendían lo personal. Luis de Querual no fue la única amante cuya influencia se extendía más allá de los aposentos reales. Bárbara Palmer, una de las primeras y más influyentes amantes de Carlos, también conocida como la duquesa de Cleveland, era una figura poderosa y polarizadora en la corte. Con su ascenso, a través de los favores del rey, se estableció como una pieza clave en la política de la corte, manipulando alianzas y promoviendo sus propios intereses y los de sus hijos ilegítimos con el rey. La relación de Carlos con Bárbara es emblemática de la intersección entre el poder personal y político, donde las amantes reales frecuentemente ejercían un poder sustancial, no sólo como consejeras, sino como agentes de influencia por derecho propio. Las relaciones de Carlos también destacaron la complejidad de las costumbres sociales y políticas de la época. Mientras él mantenía abiertamente múltiples amantes y reconocía a sus hijos ilegítimos, el público y la corte, a menudo veían estas relaciones con una mezcla de fascinación y desaprobación. La capacidad de Carlos para navegar estas complejidades, manteniendo la lealtad y el afecto, tanto de sus amantes como de sus súbditos, habla de su habilidad política y personal. Estas dinámicas también ilustran cómo las normas sociales podían ser simultáneamente rígidas y permisivas, dependiendo del estatus y el poder de los involucrados. El final del reinado de Carlos II estuvo marcado por una serie de crisis políticas y personales. A pesar de nunca intentar divorciarse de Catalina de Braganza, la ausencia de un heredero legítimo creó una crisis de sucesión que culminó en la ascensión de su hermano, Jaime II. Las cuestiones de sucesión, junto con las tensiones religiosas y políticas de la época, eventualmente llevaron a la revolución gloriosa que remodelaría el panorama político británico. La muerte de Carlos en 1685 dejó un legado complejo, marcado tanto por avances culturales como por controversias personales y políticas. A lo largo de su vida, Carlos II tejió una compleja red de relaciones amorosas que dejó una marca indeleble en la historia de la monarquía inglesa. Su habilidad para mantener una corte vibrante, a pesar de las intrigas políticas y personales, demuestra su carisma y astucia política. Ahora, una pregunta queda para que reflexionemos. ¿Quién, según tú, tuvo más amantes, Carlos II o Enrique VIII? Deja tu respuesta en los comentarios a continuación y comparte tus impresiones sobre estas figuras fascinantes de la historia. No olvides darle like al vídeo, compartirlo con amigos y suscribirte al canal para más exploraciones históricas e intrigantes. Hasta la próxima. Quédate en paz. Quédate con Dios. Un rey conocido por tener seis esposas y miles de amantes, cruel y muy temido, cambió la iglesia para adaptarla a sus propios intereses y casi casó a sus dos hijos solo para continuar su reinado. Hola, viajeros de la historia. En este video viajaremos a Inglaterra y aprenderemos un poco sobre el rey Enrique VIII. ¿Tienes curiosidad por conocerlo? Así que deja tu super like y sin más preámbulos vayamos al vídeo. El asistente de aseo de Enrique era el sirviente real más importante. En la corte de Enrique, sus sirvientes competían por estar lo más cerca físicamente del rey en todo momento. Pero el monarca reservaba el honor de estar cerca de su persona real solo a unas pocas personas. Durante su reinado, solo cuatro hombres obtuvieron el puesto de cortesano del monarca, el más íntimo físicamente y, por tanto, el más honorable de sus asistentes. Estos sirvientes no solo ayudaban a vestir y desvestir el rey antes y después de ir al baño, también controlaban quién tenía acceso al rey y a algunas de sus finanzas. Incluso tenían poder sobre el sello de la firma del rey, una poderosa herramienta financiera. Estaba tan gordo que había que subirlo a la silla del caballo. Todo el mundo sabe que Enrique, que antes era un hombre atlético y delgado, engordó, pero ¿cuán gordo estaba? Cuando llegó a los 40, había ganado tanto peso que ni siquiera podía subirse al caballo sin ayuda. De hecho, Enrique necesitó una grúa para izarlo y ponerlo en la silla de su caballo de guerra. Algunas fuentes indican que pesaba más de 180 kilos. Algunos estudiosos creen que también necesitó una primera versión de silla de ruedas para desplazarse. Eventualmente, su cintura se hinchó a más de 50 pulgadas. Una vez, Enrique planeó casar a dos de sus hijos entre sí. Durante mucho tiempo, Enrique no tuvo un heredero legítimo, así que decidió inventarse lo que si ocurriera, podría haber sido el matrimonio más absurdo de todos los tiempos. Aunque no tuvo ningún hijo con su primera esposa, Catalina de Aragón, sí tuvo un hijo ilegítimo con su amante, Elizabeth Bessie Blount. Enrique Fitzroy, apellido que significa hijo del rey, fue nombrado duque de Richmond y Somerset. Para asegurarse de que su país no volviera a entrar en guerra por falta de un heredero varón, el rey Enrique quiso convertir a Fitzroy en el próximo monarca con la hermanastra del niño, María, como esposa. Este matrimonio incestuoso recibió el visto bueno del papa, pero afortunadamente, Fitzroy acabó casándose con otra persona. De hecho, murió a los 17 años, dejando la puerta abierta para que los hijos legítimos de Enrique ocuparan el trono. Un golpe en el cerebro puede haber cambiado su personalidad. En 2020, investigadores ingleses descubrieron lo que creen que es el lugar donde Enrique VIII recibió un golpe en la cabeza en una justa que podría haberle causado una lesión cerebral traumática. Otros científicos han sugerido que el incidente puede haber provocado el comportamiento depresivo y errático de Enrique. Mediante un radar, los científicos han encontrado el emplazamiento de un patio de justas a unos 5,5 metros de profundidad en el palacio de Greenwich, donde Enrique nació y disfrutaba de banquetes y justas. El palacio y las fincas fueron destruidos durante el reinado de Carlos II. Simon Withers, candidato al doctorado en la Escuela de Diseño de la Universidad de Greenwich, dijo que él y otros investigadores encontraron los restos de dos edificios octogonales que podrían haber sido torres para ver torneos de justas. En 1536, Enrique participaba en un torneo cuando se cayó de su caballo, que a su vez le cayó encima. Dejando el rey inconsciente durante varias horas y posiblemente alterando su personalidad alegre y extrovertida. La naturaleza sangrienta de Enrique puede deberse a la locura genética. Muchos se preguntan por qué Enrique VIII mató a tanta gente durante su reinado, incluyendo a esposas y amigos cercanos. Varias teorías han apuntado a la sífilis y a las lesiones cerebrales como posibles causas, pero puede tratarse de problemas psiquiátricos hereditarios en la familia. Su bisabuela paterna, Catalina de Valois, princesa de Francia, era hija del famoso rey Carlos VI, que tenía problemas mentales. Los problemas psiquiátricos de su familia parecen haberse transmitido de generación en generación a varios monarcas británicos, desde Enrique VIII hasta Jorge III y siguientes. Enrique ayudó a iniciar una revolución en la sanidad inglesa. A pesar de sus muchas cualidades tiránicas, Enrique VIII no siempre fue malo. De hecho, mejoró la medicina inglesa, llevando al país aún más al renacimiento. Como fundador del Real Colegio de Médicos, el rey también aprobó siete leyes diferentes para controlar la práctica de la medicina. En 1540, Enrique aprobó una de las primeras leyes para regular las drogas. Los productos de los boticarios debían ser controlados para garantizar que nadie defraudara a los clientes honestos. Su reinado también contribuyó a aumentar la supervisión de las alcantarillas gracias a su canciller, Sir Thomas More, que mejoró drásticamente la calidad del suministro público de agua y el drenaje de Londres. La mayoría de los parques de Londres deben su existencia a Enrique. Si vas a Londres a pasear por Hyde o St. James Park, no olvides dar las gracias a Enrique VIII. Con el tiempo, el rey compró miles de acres de espacios verdes para su uso personal cuando estaba en sus fincas, donde montaba caballo, cazaba y hacía picnics. Los parques modernos St. James, Hyde, Regents y Green Parks deben su existencia a Enrique. Desde la primavera hasta el principio del otoño, Enrique recorrió el paisatrote, aparentemente para controlar su reino, pero en realidad solo para cazar y galopar por todas las fincas. Compró docenas de parques exclusivamente para él. El linaje real de Enrique terminó tras el reinado de Isabel I. Enrique solo reconoció a uno de sus hijos ilegítimos, Enrique Fitzroy, que murió a los 17 años sin hijos. Y los tres hijos legítimos, cada uno de los cuales llegó a gobernar Inglaterra, Eduardo VI, María I e Isabel I, respectivamente, no engendraron hijos. Así pues, Enrique no tuvo descendientes confirmados que sobrevivieran más allá de 1601, cuando murió Isabel, y definitivamente no es el antepasado de ningún miembro de la realeza actual. La reina Isabel II desciende de María Bolena, hermana de Ana Bolena y amante de Enrique VIII. A pesar de las afirmaciones ficticias de Philippa Gregory en The Older Boling Girl, lo más probable es que los dos hijos de María Bolena de su primer matrimonio no fueran de Enrique, sino de su marido, por lo que este no forma parte de la sangre real británica actual. En un punto, Enrique era muy pro-papa. Puede que conozcas a Enrique VIII como el rey que se separó de Roma e introdujo la fe anglicana. Pero en su juventud, Enrique era un firme partidario del catolicismo y de su líder. Envió peltre desde Cornuales para adornar el tejado del nuevo palacio del papa Julio II. Apoyó al papado y es posible que se dedicara a la propia iglesia antes de que muriera su hermano mayor, Arturo. En particular, Enrique fue un acérrimo opositor a Martín Lutero, escribiendo un panfleto llamado Defensa de los Siete Sacramentos para su amplia distribución. El papa León X apreció tanto los esfuerzos pro-católicos de Enrique que concedió al monarca inglés el título de Defensor Fidei o Defensor de la Fe, una designación que, irónicamente, los gobernantes de Inglaterra, incluida la reina Isabel II, se atribuyen en la actualidad. Tenía una mente musical y una voz decente para cantar. Enrique no solo patrocinaba a los músicos, sino que también sabía escribir melodías. Incluso podía cantar con una buena melodía. Además, era conocido por hacer dúos con sus amigos en alguna que otra canción. En cuanto a los instrumentos, a Enrique le gustaba tocar el laud y tocar las virginales, una especie de clavicordio. Su colección de instrumentos incluía 154 flautas y 19 violas, entre otros, y cada pieza estaba a menudo adornada con metales preciosos. La leyenda dice que escribió la popular canción Greensleeves en su juventud, pero no se hizo popular hasta el final de su vida. La hermana mayor de Enrique VIII Es bien sabido que el hermano mayor de Enrique y el primer marido de la esposa de Enrique, Catalina, murió joven. Pero, ¿sabías que tenía dos hermanas reales que le hicieron la vida imposible? La hermana mayor de Enrique, Margarita, era tan agresiva como su hermano. Fue enviada a Escocia para casarse con el rey de ese país, Jaime IV, cuando solo tenía 13 años. Engendró un heredero, el futuro Jaime V, pero su marido Playboy no vivió mucho tiempo. Como reina viuda, Margarita quiso mantener su fastuoso estilo de vida a costa de su hermano, al que no quería. Margarita luchó con los nobles escoceses por el derecho a servir como regente de su hijo, pero se enamoró y se casó con otro noble escocés, el conde de Angus. La hermana menor de Enrique era una rebelde por amor. La otra hermana de Enrique, María, tuvo algunos problemas matrimoniales igualmente problemáticos. Primero, la casó con el anciano, rey Luis XII, de Francia. Pero este monarca murió poco después. Antes de su primer matrimonio, María le arrancó a Enrique la promesa de que si se quedaba viuda, su próximo matrimonio sería con un hombre de su elección. Mala idea, eligió casarse con un plebeyo y amigo íntimo de Enrique, Charles Brandon. El rey estaba furioso porque María se casaba en contra de su voluntad y porque su segundo matrimonio le quitaba a Enrique la oportunidad de hacer alianzas con su hermana. Pero María y Brandon siguieron casados hasta la muerte de él, y entre sus descendientes se encontraba Lady Jane Grey, la infame reina de los nueve días. Fue el primer rey inglés en utilizar el título de majestad. Siempre egocéntrico, Enrique decidió que el título tradicional de gracia o alteza no era suficiente para él, ya que reinaba por la gracia de Dios. Manipuló un culto real con el rey como líder divino del país, un soberano en todos los sentidos, y adoptó el título de majestad en consecuencia. En 1520, los embajadores extranjeros comenzaron a dirigirse al rey de Inglaterra como su majestad. La palabra majestad tenía además connotaciones reales, deriva de la palabra latina maiestas, evocadora de la magnificencia y la gloria casi divina que se remonta a la antigüedad. ¿Conocías estos hechos sobre Enrique VIII? ¿Cuál es el que más te ha sorprendido? Déjalo en los comentarios y no te vayas de este video sin dejar tu super like que ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!